Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamatita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dime, no, dímelo, cómo es que es Tad dura, yo te doy un veinte de dieta Tad dura, dura, dura Bócate limón y tequi, yo sé cómo que se prende becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, porque las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tad dura, 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 dura Tad dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tad dura, mamacita, te fuiste de nivel Tad dura, mira cómo brilla tu piel Tad dura, dímelo, dímelo como es que es Tad dura, yo te doy un veinte de dieta Tad dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte pesa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobré el piquete Si fuere stripper, le lloveran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Quien quise la perreja y yo también Dime por qué todavía no has subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, más no arriba porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien así que Dura, tú me diste un veinte de diez Dura, dura, dura Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia, es maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Díselo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura Dura, 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 dura Que estás dura, más arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura Dímelo, dímelo con aquel Estás dura Yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tú tienes esa, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes esa, ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes esa, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes esa, ven, te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando la bocina, trinitar y becky, nati, papo, ni no fuimos lejos Siga la regla, toki, manda la remezcla Dura, 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 dura Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamatita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dime, no, dímelo con aquel Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Ya sé cómo es que se prende becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro, baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura Estás dura Estás dura Estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo como es que es Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Estás dura, de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo Le sobró el piquete Si fuera el triper le hubieran los billetes Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Enquisa la perreja y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba porque lujo muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien así que Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general por eso te ves buena Tira la pista urba Mami si tú eres calle me pierden esa curva Bailando tiene resistencia en marato Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura 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 Que está dura Tienes el sal, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Oye, si tienes el sal, vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas, teneditari, peskinati, pastonino, fimo, lejos Siga las reglas, yo aquí manda la remezcla Dura, dura, guapura Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bóngate, limón y take it Ya sé cómo tú se prende